Música Vamos a preparar helado de yogur light Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de yogur 0% materia grasa 50 gramos de sirope de ágave 2 cucharadas de leche desnatada Y el zumo de medio limón En un cuenco vamos a poner el yogur Le añadimos el sirope de ágave Y lo vamos a batir un rato con la batidora de varillas Luego le añadimos las dos cucharadas de leche desnatada Y el zumo del medio limón Volvemos a batir para que se mezclen bien todos los ingredientes A continuación pasamos la mezcla a una mantecadora de helado Si no tenemos mantecadora de helado Lo que hacemos es poner la mezcla en el recipiente donde lo vayamos a congelar Metemos al congelador Y durante las próximas 4 horas Cada hora sacaremos el helado Lo batimos bien con unas varillas o con una cuchara Y volvemos a guardar En la mantecadora de helado programaremos 30 minutos Pasado el tiempo Volcamos el helado en un tupper Un recipiente hermético que tenga tapa Y guardamos en el congelador para que se ponga más durito Eso sí Una vez que lo queramos consumir Hay que sacarlo un rato antes Para que se ponga cremosito Y listo Ya tenemos nuestro delicioso helado de yogur Like Podéis tomarlo acompañado de fruta fresca O de lo que más os guste Yo en este caso le he puesto sirope de fresa También 0% materia grasa Y unos fideos de colores Si te ha gustado la receta Regálame tu like Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No dudes en suscribirte para ver nuevas recetas cada semana Nos vemos en el próximo vídeo